Estamos aquí en el edificio central, sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA. México es presidente pro-témpore de todos los ministros del trabajo del hemisferio americano de la OEA y estamos poniendo en marcha, como pudimos anunciar ayer a medios de comunicación, un programa con Guatemala, con El Salvador, con Honduras y con nosotros para intentar por primera vez reordenar con corresponsabilidad los flujos migratorios de centroamericanos al país que han aumentado en un 280% en promedio y que no están ingresando a los Estados Unidos donde tenemos un déficit. Es decir, son más las personas que regresan que las que se quedan en los Estados Unidos provenientes de México y Centroamérica. Este programa piloto está siendo visto en el seno de la OEA con muy buenos ojos y se firmará el 14 de octubre. Es para una población específica, un núcleo de población reducido, no querer pretender regular toda la migración, sino dar un buen paso en el sentido correcto, que no es con muros, ni con bardas, ni con genofobia, la forma en que se resuelven los problemas migratorios de realidades compartidas económicas.